Hola, hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la sexta edición del Sadautor. Antes de nada, agradeceros durante todo este mes, mes y poquito, pues todo el apoyo que me habéis demostrado para esta iniciativa. Un apoyo inmenso que ha venido de todos los rincones de España, incluso de fuera, de sitios como Holanda, Argentina. Bueno, la verdad que no me esperaba, no me esperaba todo este vuelco de apoyo de gente importante, gente del mundo de la canción de autor, como Bernardo Fuster, Luis Mendo. No suenan de nada, pero seguro que todos cantáis La Puerta de Alcalá o Ar de París, pues esta gente ha hecho esas canciones y se han acordado del Sadautor. Rafael Amor, Joaquín Lera, yo que sé, gente que ha hecho canciones para Mercedes Sosa, para Alberto Cortés, y se han acordado, se han acordado de este humilde cantautor, cosa que no han hecho otros, ni otras. Por lo tanto, la verdad que súper agradecido y sobre todo a los músicos que tenemos aquí, a los cantautores que han venido de Santiago de Compostela, de Ferrol, de Pontevedra, de Lugo, de León, bueno, dándose una panzada de kilómetros tremenda y todo por estar aquí, apoyar esta iniciativa, apoyar la canción de autor tan importante en estos tiempos de penuria, en estos tiempos de lucha que nos ha tocado vivir. Pero hay que vivir, hay que tirar para adelante, hay que enarbolar la bandera del optimismo y el Sadautor está para eso, para hacer un canto mejor, para ser mejores y para ser generosos. Ya sabéis que este año se olvidaron de nosotros, pero da igual, nosotros tenemos amigos, tenemos la fuerza suficiente para tirar para adelante y tal como habéis demostrado este apoyo, no nos vamos a parar aquí, en absoluto. Vamos a seguir y si vosotros estáis ahí, yo me devanaré los cuernos y tiraré para adelante con todos vosotros. De los momentos tristes y de los olvidos me quiero olvidar porque no tengo en absoluto ningún tipo de reproche para nadie, soy una persona muy feliz, que me encanta pues estar con los amigos y disfrutar con todos vosotros, por lo tanto hoy quiero ser optimista, quiero ser pues una persona con un proyecto de futuro alegre y simplemente daros las gracias a todos. El Sadautor va a continuar, se olviden o no se olviden, esto va a seguir. Y bueno, y si no es en verano, pues será en invierno. Gracias. Pues eso, y si no es en las fiestas de agosto, pues será en carnaval, no pasa nada, hacemos nosotros el desfile sin ningún tipo de problema. Y bueno, y hoy, ahora paso ya a presentaros el espectáculo, hoy tenemos pues como os dije, cantadores de muchos rincones de España, muchos de Galicia, somos en total, íbamos a ser 14, pero hay una chica, el componente femenino, nos ha fallado, pero no por falta de ganas, que es Fátima Baña, que está acatarrada a la pobre. El invierno pues la ha afectado, me llamó con la voz, Paris, que no puedo venir, pero bueno, que nos ha mandado mensajes, jo, qué lástima, yo quería ir, no pasa nada. Al final nos quedamos en 13, qué número, esto tiene su cosa, 13, pero no pasa nada en absoluto. Por la mitad, como sé que todos sois amantes de la buena vida, pues haremos una pausa para echar esas cosas, pitillito y demás, y si es de, bueno, pitillito de después, yo no, ahí no me meto, cada uno que haga lo que quiera, y después continuaremos y cantaremos todos juntos y lo vamos a pasar fenomenal, de miedo. Muchísimas gracias por venir y os dejo ya de entrada, el primero de la noche, Dres Andréx, un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.